Más en calma Llego con la arena entre mis pies, dibujando sin querer tu nombre ¿Cuántas veces te llamé en la noche? ¿Cuántas veces te busqué? Oh, mis recuerdos, yo vuelvo y no pierdo la fe Dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener En mi vida, vamos a olvidar el ayer y conmembrar otra vez Sin mentiras, dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener En mi vida Me han contado que tú estés igual y que tú sientes mal como yo No permitas que orgullo, sí, que me siga por los dos Porque tú sabes que te quiero y todo lo que dije no es verdad Deja tus miedos, podemos, si quieres volverlo a intentar Dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener En mi vida, vamos a olvidar el ayer y conmembrar otra vez Sin mentiras, dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener En mi vida En mi vida, vamos a olvidar el ayer y conmembrar otra vez Dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener Dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener Dímelo, dímelo En mi vida En mi vida Dime, dímelo